Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y gracias a Joel Flores Quiroz, que nos permite a Rosa y a un servidor llegar desde nuestras casas hasta la casa de la Cintura de San Pedro, que seguramente es tu segunda casa. Y déjenme decirles... Así es. Así es. Y que Joel es un gran artista neolaredense, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero ya tiene, bueno, muchísimos años radicando a Nuevo León, donde fue estudiar su carrera en artes visuales, ha sido uno de los grandes artistas neolaredenses, norestenses, y últimamente pues está tomando ya las riendas la dirección de esta Casa de la Cintura de San Pedro. Joel, bienvenido a Espacio Alternativo, bienvenido a este nuevo proyecto que es de Casa en Casa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes también a ti, Rosa del Carmen. Pues un gusto, como siempre, saludarlos. Efectivamente, como acabas de comentar, hace apenas un mes que fui nombrado nuevo coordinador de la Casa de la Cultura de San Pedro. Y pues empapándome de toda la información, con esto de la pandemia, pues todo de manera virtual, pero aprovechando el tiempo para poder arreglar los jardines y remodalear algunas cosas de aquí, de la Casa de la Cultura, pero muy contento, muy contento, la verdad. Creo que se cortó un poco la comunicación, Rosa. Pero bueno, Joel, a ver, se cortó la comunicación, Rosa. No sé si puedes repetir la pregunta. Sí. ¿Sí se escucha ella? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí nos escuchamos? Sí. Bueno, no, Joel, te digo que es un gusto saludarte y además pues verte ahí afuera, Casa de la Casa de la Cultura, ahorita se antoja muchísimo estar en los patios, estar allá afuera. Y sobre todo, mira, yo creo que te ha tocado estar en espacios muy importantes, como cuando estuviste a cargo en el Centro Roberto Garza Sada, ese maravilloso lugar que hizo el arquitecto Tadeo Ando. También has estado mucho tiempo como catedrático en el DEM. Pero, ¿qué significa para ti ahora Casa de la Cultura de un municipio tan importante como es San Pedro y que tiene además otros espacios también muy, muy importantes en el desarrollo cultural? Pues me siento sumamente bendecido. Con los retos que vienen. Claro, sí, ¿no? Fíjate que me siento sumamente bendecido por todas estas oportunidades que han llegado a mi vida. Te platico como antecedente que mi familia nunca quiso que estudiara arte porque pensaban que iba a morir de hambre. Suele suceder, claro. Entonces, fue que primero estudié químico para darle gusto a mi familia y después ya me decidí yo solillo a entrar a la carrera de artes. Pero pienso que cuando tienes una vocación hacia algo, las puertas se van abriendo. Como acabas de mencionar tú, Laudé, Mercento Roberto Garza Sada y ahora la Casa de la Cultura de San Pedro, pues me siento sumamente honrado. Yo no sabía, pero te comento que el municipio de San Pedro es el municipio más importante de Latinoamérica, el que más recursos económicos genera. Yo pensé que podría ser a lo mejor el más importante de Nuevo León o el más importante de México, pero es el más importante a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues sumamente honrado, muy honrado, muy emocionado también. Ojalá y que Dios me bendiga para poder hacer un buen papel en esta nueva aventura. Joel, ahora que mencionas que San Pedro es el municipio más importante en cuanto a ingreso per cápita en toda Latinoamérica, ¿cómo se ve eso reflejado también en el desarrollo cultural y en la participación de los ciudadanos de San Pedro? Porque luego casi siempre vemos el todo de Monterrey y Suara Metropolitana, incluyendo a San Pedro Garza García. Pero de manera particular, ¿cómo es la participación de los ciudadanos de San Pedro en el desarrollo cultural? Sabemos que muchos de esos que habitan en San Pedro son empresarios y ellos han incursionado también como mecenas de las artes, no solamente en San Pedro o en Monterrey, sino a nivel nacional e internacional. Pero el ciudadano común y corriente, ¿cómo participa en la actividad cultural, en las actividades artísticas? ¿Cuál es la contribución justo de San Pedro también al desarrollo del arte en el país? Fíjate que te puedo platicar lo que alcanzo a percibir en este primer mes que tengo laborando, que la participación es bastante activa. Ahora que con la contingencia todo es de manera virtual, te puedo comentar que hay una oferta, el abanico de ofertas culturales es bastante amplio. Hay infinidad de conciertos, infinidad de pláticas y que aborda todo lo que es la cuestión cultural, aborda el desarrollo humano, la psicología, la historia, la literatura, obviamente las artes visuales, pero todo vía internet. Aquí en la Casa de la Cultura San Pedro, recién llegado, se inició un curso de huertos comunitarios, que a mí me pareció maravilloso porque cuando recién empezaba la contingencia que pensábamos que a lo mejor los desabastos iban a estar a la orden del día, pensé en qué lástima que no hubiera yo tenido en casa a lo mejor algún tomate, algún cilantro o algo que pudiera apoyarme a subsistir. Y entonces cuando empiezo a trabajar aquí y que empieza esta iniciativa de los huertos comunitarios, pues me pareció maravilloso. En la Casa de la Cultura de San Pedro, pues hubo una participación de 82 personas y hubo gente que se quedó fuera. Creo que se repetirá este curso porque hubo bastante interés y yo creo que nos va a beneficiar a que, por ejemplo, se está pensando que aquí en los jardines haya un espacio para que ellos puedan sembrar y que de manera común los vecinos puedan venir tanto sembrar o cosechar lo que se siembra. Pues es lo que te puedo platicar ahorita. Acabamos de terminar también los cursos de veranos para niños, que también la oferta estuvo bastante amplia. Y pues sí, los espacios totalmente, pensábamos recibir 25 niños en cada curso y hubo gente que también se quedó fuera. Pero los niños un poquito cansados por esta cuestión del internet, de las clases en línea. Pero por otro lado, con mucha disposición a aprender a entretenerse, a estar ocupados y de una manera constructiva. Es muy importante lo que hablas comunitario porque no nada más la Casa de la Cultura ha estado, o está vigente para hacer estos programas de desarrollo y promoción de la cultura, sino también la cultura comunitaria que ahorita es básica en este tiempo de contingencia. Porque tenemos que pensar en el otro, tenemos que apoyarnos para poder salir adelante en esta problemática. y me llama mucho la atención ahorita que dices de los programas tan amplios que tienen, porque sí he visto muchos programas que tienen que ver con el desarrollo humano. Por ejemplo, desde cuestiones simplemente de yoga o de otros temas que tienen que ver justamente con eso, con el desarrollo humano, como le llaman también el mindfulness. Yo creo que este tipo de cosas son importantes, ¿no? Para la comunidad, o sea, no nada más que se acerque el que sabe pintar, sino también quien tiene la oportunidad de enriquecerse de otra manera. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Rosal, Carmen. Y que podamos nosotros apoyar a ser más amable este tiempo, porque ciertamente algunas personas la están pasando bastante mal, pero que estos cursos que son gratuitos, que de fácil acceso puedan apoyar a que la gente se pueda ver beneficiada, ¿verdad? Joel, ahora vamos otra vez contigo. Hace, en la presentación, dijimos que eres originario de Nuevo Laredo. Y, bueno, tú ya comentaste que tus padres te pidieron que estuvieras otra carrera y no necesariamente que te fueras por las artes, pero te saliste con la tuya. ¿Qué ha significado para ti justo dedicarte a las artes visuales, tanto como maestro y como creador, por supuesto, que ya tienes una trayectoria importante, que has ganado premios, has participado en exposiciones individuales, colectivas, no solamente en Nuevo León, sino también a nivel nacional? ¿Y cómo ves en este momento el panorama del arte en Nuevo León? ¿Y cómo ves, por otro lado, también, el panorama que se le viene a los artistas visuales en estos tiempos de contingencia, de estar guardados, que si bien es una tarea que han estado acostumbrados a hacer, porque cada quien está metido en su estudio, pero, por otro lado, se tiene que pensar en otras formas nuevas, no de producción, pero sí de distribución, de exhibición, de venta? Mira, contestando la primera pregunta, pues, cuando ya decides dedicarte a esto, tienes que tener muy bien, estar muy consciente de que vas a entrar a un mundo de incomprensión. La forma de pensar y de actuar de una persona que se dedica al arte es muy diferente, como que tenemos el hemisferio derecho más desarrollado que el izquierdo, y entonces sí es difícil que nos entiendan. Yo, por ejemplo, ahorita una cuestión muy sencilla, a mi mamá le preocupa mucho que yo trabaje en la noche, no le gusta que yo trabaje en la noche, pero es la única hora en la que yo puedo realmente disfrutar pintar, entonces, eso es como una cosa sencilla, pero todo el actuar, toda la forma de pensar, es realmente entrar al mundo de la incomprensión. Pero cuando haces lo que realmente te gusta, pues no lo sufres, amigo, la verdad lo disfrutas. Eso por un lado. Bien comentabas tú que, con esta contingencia, se abren nuevas puertas para el mercadeo de la obra de arte. Creo que los artistas, al menos con los que yo tengo contacto, que son muy pocos, hemos tenido la oportunidad de producir más, de aprovechar este tiempo. Como te comentaba hace un momento, yo no lo he sufrido, porque realmente los artistas siempre estamos como que solos, estamos dedicados a estar produciendo, entonces como que ha sido algo normal. Pero sí ha abierto nuevas puertas para la manera de vender y la manera de exponer. Por ejemplo, te puedo comentar que ya las exposiciones, muchas de ellas han sido de manera virtual. Llegas a la galería, montan la obra, pero no hay una inauguración presencial. Se hace una inauguración vía internet, donde puede ser el director o puede ser la persona responsable de esa exposición, la que haga el recorrido virtual y la gente pueda observar las obras. Y el moderador está también platicando un poquito tanto del artista como de la obra, de lo que quiere decir, etc. Y pues creo que ha sido una manera muy interesante poder entrar a esta nueva normalidad, como le llaman, ¿verdad? Sí, Joel, además de que el artista va a tener oportunidad también de llegar a más ámbitos, porque al hacerlo virtual, pues te limita mucho menos para hacer una difusión a nivel vía internet con otros espacios, que llegue a más personas. La exposición ya no se va a llevar a un espacio físico ni a una situación en particular. Esto también, viendo las bondades que podemos encontrar en lo virtual, pues vamos a decir que también va a abrir más puertas y va a llegar más lejos. Hablando de todo eso, yo creo que también en la cuestión museográfica tiene que haber algún cambio, porque, bueno, no necesariamente en todos los espacios se tendrá que trasladar obra y montarla. Y entonces esto también tendremos que pensar en nuevas museografías de modo virtual. Yo creo que esto es un abanico de oportunidades para otras carreras que estaban por ahí de la mano del arte, pero yo creo que ahora van a ser como mano derecha y mano izquierda, tal vez. Totalmente de acuerdo. Fíjate que cuando estuve dirigiendo la licenciatura en artes en la UDEM, veíamos que el futuro egresado de la carrera de artes tenía que ser multidisciplinario. Y efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, como el arte es muy difícil de que alguien pueda vivir del arte, son contados la gente que vive del arte en nuestro país, porque estamos conscientes de que es un país que constantemente estamos en crisis, ¿verdad? Económicas de todo tipo. Entonces, creo que este futuro egresado o alguien que se dedique al arte tiene que aprender a dar clases, como en mi caso, aprender de administración, aprender de informática, aprender de un montón de herramientas para que enriquezca tu carrera y enriquezca tu transitar por esta vida, ¿verdad? Que lo puedas hacer más viable, más disfrutable, que no te cases solamente. Bueno, es respetable para la gente que dice, no, yo nada más pinto y bueno, es muy respetable, pero creo que cuando te abres a nuevas cosas puedes enriquecer más tu transitar. Sí, creo que eso es algo muy importante en las carreras que están todavía ahorita, como las de diseño gráfico, todo esto que sabemos que hay herramientas muy accesibles y muy fácil de entender para las nuevas generaciones, pero sin duda que bueno, esta situación de confinamiento nos ha venido a dar una sacudida y de decir, por un lado, regresas a cosas básicas, pero por otro lado, entras también a la modernidad de la tecnología. Ahí están esos dos aspectos que ya no podemos decir, esto sí lo acepto y esto no, tenemos que entrar todos. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Dime Héctor. Tus características identitarias como neolaredense, como fronterizo, ¿de alguna manera también se ven reflejadas en tu obra o en tu concepción a la hora de crear? Sí, no, totalmente se ven reflejadas. Fíjate que cuando ya tuve oportunidad de conocer más a México, de ir al centro y al sur, te das cuenta que México es todo un mosaico, ¿verdad? y que las fronteras, al menos las pocas que conozco, que es Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, comparten muchas cosas que las hacen como particulares, no mejores ni peores, pero sí, creo que hay un sincretismo muy interesante en la parte de Estados Unidos y de México, como que hay una mezcla ahí muy interesante y que definitivamente en lo particular a mí me identifica. tú sabes que mi obra tiene que ver mucho con los colores, con los garabatos, con estas cuestiones de los cuadernos de iluminar que vienen de Estados Unidos. De hecho, mira, aquí atrás está una obra, te la muestro. Pues estos colores son norteamericanos, pero las crayolas, las crayolas, exactamente. Entonces, pero este aspecto de de garabatear, pues es universal. Cualquier niño en cualquier parte del mundo, tú le das un lápiz, una pluma o un carbón o lo que sea y hace estos garabatos. Entonces, hay influencia de Nuevo Laredo totalmente que me siento muy orgulloso de eso y también trato de alimentarme de lo que es más netamente mexicano, ¿verdad? Joel, has tenido oportunidad de participar en la Bienal de FEMSA y obtuviste reconocimiento. ¿Qué tan complicado fue para ti como artista? ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Fue a la primera? Sabemos que hay muchos artistas en Latinoamérica que participan en la Bienal y no siempre de todas las ofertas que reciben o propuestas salen beneficiados. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Esa pregunta me encanta Rosal Carmen porque generalmente hablamos del éxito como si fuera a la primera y no hablamos de todo lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? para la Bienal FEMSA yo participé antes de ser seleccionado como unas cinco, seis veces más o menos. No recuerdo pero sí fueron varias antes de ser seleccionado. Y en los demás concursos igual ha sido estar como cuchillito de palo tesonero dando y dándole y dándole y dándole te comento por ejemplo nunca he quedado en la Bienal Rufino Tamayo que es de pintura me encantaría quedar seleccionado en esta Bienal están por decidir quienes quedan seleccionados pero el quedar seleccionado yo lo considero como pasar un examen porque la gente que te selecciona es una gente que sabe es una gente que está en el medio y es como entrar en el escaparate a que la gente te reconozca y demás pero eso no significa que seas mejor o peor artista o sea hay gente que nunca ha quedado seleccionado y de repente se convierten en grandes artistas porque siguen creyendo en lo que hacen entonces creo que en algún momento cuando haces algo completamente diferente tienes que empezar a sembrar una especie como de público para que después se convierta en tu estilo particular y en cosas que a la larga te van a repercutir en tu éxito profesional creo que también Rosal Carmen el que cuando comentaba hace un momento con Héctor de que entramos al mundo de la incomprensión también entramos a un mundo del rechazo creo que los artistas son las personas que más rechazados o criticados somos entonces te empiezas a hacer de una coraza muy fuerte que pues quedar o no quedar seleccionado en una bienal ya no te duele tanto como al principio porque sabes que es parte del proceso es parte de este crecimiento profesional ¿y qué le dirías justo a los que a los jóvenes que tienen interés en dedicarse a las artes le dirías lo mismo que te dijeron tus padres o qué le dirías híjole mira porque si lo he pensado lo he pensado que si yo llegara a tener familia hijos les apoyaría para seguir una carrera artística yo le diría a a a estas personas que se quieren dedicar al arte que tienen que ser por un lado multidisciplinarios porque tienes que comer tienes que pagar una renta tienes que pagar un recibo entonces no te puedes esperar a que a ver cuándo se llega a vender un cuadro entonces tienes que realizar este una actividad que te permita generar fijos para poder pagar esos constantes ¿verdad? pero que que estén muy conscientes que no va a ser nada fácil yo creo que todas las carreras ninguna ni la de medicina ni la de leyes ni la de contaduría ninguna es fácil pero la vocación es la que siento yo que te abre puertas porque te te da gusto llegar a tu trabajo te gusta lo que haces entonces por esa razón creo que se puede eh puede ser un poco más fácil y algo muy importante Joel digo tu sinceridad seguramente que le va a llegar a muchos para para que se sigan esforzando y creer en lo que están haciendo pero también creo que ahora eh los muchachos o los jóvenes o las nuevas generaciones tienen muchas carreras que desarrollan la creatividad que requieren también de creatividad y no es como hace 20 años o 30 años o más en que había era extraño que hubiera una carrera de artes eh y que alguien se dedicara a eso creo que ahora tienen una gran diversidad de pues para que busquen las vocaciones y esto al final de cuentas pues como dices tú la vocación es lo más importante y yo también te quería preguntar Joel cuando participaste y te escogieron para participar en manos por México ¿cuál fue tu emoción también cuando te avisaron? porque bueno fueron más de 250 artistas de todo México sí fíjate que muy bonita sí te cuento que cuando me llega la invitación eh me me llega porque ellos consideran que soy dentro de los 120 mejores artistas contemporáneos de México cuando lo veo haz de cuenta que te sorprende pero te llena de mucho orgullo entonces fue fue algo muy 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 bonito sin mal no recuerdo son 150 nada más eh 150 manos que se intervinieron y que después salieron a subasta así es sí 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 algunas quedaron este pues sí quedaron en en recorrieron dos o tres espacios más pero fue una exposición yo creo que muy muy especial y el gusto para nosotros en Nuevo Laredo pues fue que venías entre esas sillas mano que fueron un homenaje a Pedro Fred así que igual igual muy contento por ti Joel y una exposición con causas sin duda pues muchas gracias Joel la verdad que es un gusto conversar y verte siempre aunque sea con esta nueva realidad virtual y esperemos pronto saludarte personalmente y seguir haciendo tu obra muchas gracias muchísimas gracias Héctor muchas gracias Rosal Carmen y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca pues un abrazo Joel y que estés muy bien igualmente y éxito ahí en la Casa de la Cultura de San Pedro gracias muchas gracias amigo